Buenas noches jóvenes, buenas noches 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 Adelante con la música Vamos a invitar a la festejada que pase la señora Silvia con el robot Deja un aplauso para recibirla ¿Dónde está la festejada? ¿Dónde está la festejada? ¡Dónde está la festejada! ¡Dónde está la festejada! un aplauso para el opening the winners que se escuche este aplauso